Todo hombre es una isla, todo hombre sabe que lo han traicionado, es la suma de sus virtudes, la multiplicación de todos sus pecados. Acuario, vos sos de vanguardia, te gusta ir contra la corriente, pero yo te veo venir, y sé que esta vez la corriente va a ser demasiado fuerte. Aries, lleno de energía, vital, entusiasta, pero tu virtud es también tu debilidad, yo sé cómo terminar con vos, tu ingenuidad te condena. Cáncer, cuidás a tu clan y yo te voy a dar la oportunidad de demostrarlo, ya veremos si es verdad que estás dispuesto a dar la vida por los tuyos. Capricornio, con tu disciplina podés conseguir lo que te propongas, yo te lo voy a demostrar, podés lograr cualquier cosa, hasta tu propia condena. Scorpio, te gusta la adversidad, los desafíos te resultan irresistibles, yo soy el gran desafío, la prueba que te va a llevar a que te piques con tu propio aguijón. Géminis, sos curioso e inteligente, crees que ser tan mental te va a salvar, pero te vas a dar cuenta de tu error cuando estemos cara a cara. León, el gran líder, el león, el rey, al que todos admiran, cuánto orgullo, cuánta vanidad, va a ser tu propio ego el que te aplaste. Pisces, lo que le pasa a los demás te afecta demasiado, cuando nos encontremos vas a sentir mucha compasión, pero por vos mismo. Libra, el diplomático, siempre buscando el equilibrio, pero cuando la vida te golpea, la balanza se rompe, y el caos toma el control, yo soy el caos. Sagitario, te gusta guiar y confías en tu propio juicio, pero tu liderazgo está fundado en mentiras, y tus propias mentiras te van a costar muy caro. Tauro, posesivo, estable, fiel a tus convicciones, cualquier cambio te descolocan. Te voy a descolocar, tu mundo se va a venir abajo, y voy a verte caer. Viergo, detallista, las pequeñas reglas que vos mismo armás, tapan lo que importa. Y lo que importa, es que vos y todas tus obsesiones, están cerca del final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!